Recuerda buscarme en la sección de ficción Apunta mi nombre bien y el del escritor Las letras dentro de mí son de mi autor y su imaginación Nada es de mi propiedad Cuando me miras así no entiendo me cuesta reír Cuando resulta que alguien me ama me voy El invierno es largo, un poco cruel y frío también El alcohol no me sirve más, pudre no más El olor de tu piel aún me persigue lo quiero eliminar Pues al parecer prefiero el dolor y libertad Cuando me miras así no entiendo me cuesta reír Cuando resulta que alguien me ama me voy Cuando me miras así resucítalo Que ha muerto de mí Cuando resulta que ahora me amas no estoy Yo no entiendo me cuesta reír Cuando resulta que alguien me ama me voy Cuando resulta que alguien me ama me voy Cuando me miras así resucítalo Que ha muerto de mí Cuando resulta que ahora me amas no estoy El olor de tu piel aún me persigue lo quiero eliminar Pues al parecer prefiero el dolor y libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!